Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Palores, por si no me conoces. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte porque es completamente gratis, a darle like, comentar y compartir porque tú me ayudas muchísimo cada vez que me dejas un comentario, me das un like porque YouTube me sigue recomendando. Sean todos bienvenidos a este nuevo recorrido que vamos a realizar por Walmart. Vamos a ver qué ofertas hay y mira, empezando, nos encontramos por aquí con esta harina de hot cakes que es de la marca San Blas de $33.50, está a $28 pesos. Déjenme decirles que si se las recomiendo, yo la he probado y me gustan porque salen los hot cakes esponjocitos. Eso sí, tienes que dejar la mezcla un tanto espesa para que salgan súper esponjosos. Mira, también la harina de Great Value está a $17 pesos y la harina de San Blas es otra que también recomiendo. Está a $18 pesos, está en oferta. Y pues sí, como te acabas de dar cuenta el día de hoy, solamente voy a localizar todas las ofertas que vea por aquí. Y mira, está esta mermelada de 270 gramos, es de fresa, es de la marca McCormick, de $32 pesos. Está a $29 pesos y esta también, esta no la he probado, pero se ve que es natural, es de chavacano, no traía los gramos, la andaba viendo por aquí. Y es de cereza también, está de 69 a 2 por 100. También estaban todas las gelatinas de la marca Yellow Zero a 3 por 37. Eso sí, había una gran variedad de sabores, piña, fresa, naranja, limón, cereza y sobre todo pues que son sin azúcar. También por acá me encontré en oferta cositas y alimentos para bebés. Por ejemplo, esta papilla que viene en este sobrecito, esta está de $17.50 a 3 por 39. En su mayoría estaban a ese precio todos, estos Gerber que son pequeños, que son los típicos Gerber que conocemos, también estaban a 3 por 39. Su precio individual es de $16 pesos, también estaban estos juguitos que algunos estaban a 19 y otros a 22. Está la oferta de 2 por 32 pesos. Así que si tú tienes bebés, pues aprovecha porque esta es una buena oferta. También estaban en oferta todos los cafés que son de la marca Blasón. Tenía un aproximado de 340 gramos y todos tenían el precio de $111 pesos. Esa es la oferta. Su precio normal está en $124, $130 por allí. Había café de Coatepec, de Chiapas, de Oaxaca, Negro, Espreso. Así que sí, hay una gran variedad en cuestión de café y pues estaba a $111 pesos. Este que es de un kilo, también estaba en oferta de $266 a $239 pesos. Por acá también, si no te gusta tomar el café, pues bueno, también hay té. Su precio normal es de $21 pesos, pero ahorita la promoción es de 2 por 36. Y hay una variedad en cuestión de sabores de anís, de jengibre, de menta, de frambuesa, de limón, de cúrcuma con canela. O sea que sí, hay una variedad. Por acá está este té que es de Remedy 24, que también está en oferta. Su precio normal es de $31.50 y ahorita están a $2 por 56. Está para que puedas dormir bien, está también con naranja, toronja. Y otra cosa que está en oferta es este chocomil que estamos viendo y que tiene un costo normal de $30, pero ahorita están a $2 por 49. También lo que es el calcetose, su precio normal es de $32 pesos, pero ahorita te puedes llevar a $2 por 51. Quería leerle cuánto gramaje tenía, pero no le encontré. Por acá también los jugos Hades, que ustedes saben que son de soya, también están en oferta. Su precio normal es de $27 pesos, pero ahorita te puedes llevar $2 por 40. También hay una gran variedad en este jugo. Y también los jugos del Valle están también en oferta. Estos son de un litro y también hay una gran variedad en sabores. De $24 pesos te puedes llevar a $2 por 44. Hay de durazno, de manzana, de mango, de guayaba y de naranja. Me encontré que había algunas ofertas en galletas. Por ejemplo, esta de emperador, que tiene un contenido de 327 gramos. De $50 está a $36 pesos. Estas galletas que son emperador censo, que saben deliciosas, de $45 están a $36 pesos. También las chocolatinas, que también saben riquísimas, de $57 están a $36 pesos. Y por acá están las galletas florentinas de sabor fresa, que de $60 están a $36 pesos. También las galletas Oreo estaban en oferta. De $29 están a $25 pesos. Y ustedes saben que esas son unas galletas que son preferidas por muchos. Por acá estamos viendo que los polvos para preparar bebidas como suco están en oferta de $4 por 16. También de la marca Great Value están a $4 por 15 pesos. Y por acá también la marca Tang, no se podía quedar atrás, están a $4 por 16 pesos. Por acá también está lo que es el suco, pero en cuestión de té está a $3 por 15. Y también el suco, que es light, están a $4 por 10 pesos. Vi por ahí que las leches también estaban en oferta, como esta que estamos viendo, que es de la ultrileche deslactosada. De $34 están a $32. También las lechitas de saborizadas de chocolate de vainilla de la marca Yomi Lala están de $8.50 a $7.50. Por aquí estamos viendo que de la marca Great Value, las lechitas están a $4 por 21. Su precio normal es de $7 pesos. También las lechitas que son de Santa Clara de 180 mililitros están en promoción. Te puedes llevar a $4 por 39. Su precio normal es de $11 pesos. También las leches de litro, que son de la marca Sello Rojo, te puedes llevar a $2 por 52 pesos. O una sola por $29 pesos a Vialite deslactosada. La marca Lala también estaba en oferta. Su precio normal es de $32 pesos, pero ahorita estaba a $29.50. También había de diferente light, deslactosada. También de la marca Santa Clara está en promoción. De $32.50 está a $27.50. También de diferente variedad, como la entera, la deslactosada y la light. Para mí Santa Clara me parece una buena marca de leche y me gusta muchísimo. También de la marca Sill, que es lechada de almendra o leche de almendra, están a $47 pesos, pero te puedes llevar a $2 por $85 pesos. Hay variedad de coco, de almendra, de avena. Y por acá estas lechitas, que son de Natural's Heart, están de $52 pesos. Una sola te puedes llevar a $2 por $78. Por acá también lo que es el cereal de la marca Trix, te puedes llevar a $2 por $95 pesos. Y contiene 430 gramos. Por acá también me encontré que la cochinita Pibil de la marca La Chata, que es carne de cerdo, está en promoción. Uno solo está a $64 pesos y ahorita la promoción que te llevas es $2 por $109 pesos. Los frijoles, refritos y sadora, los peruanos, los negros, también están en promoción. Uno solo te cuesta $18.50, pero ahorita te puedes llevar a $2 por $30. Mira, aquí está la variedad, también son vallos y por acá también están otros frijoles de la marca La Chata. Oigan, yo no sabía que La Chata tenía también frijoles, refritos. Pues también ahí está en promoción de $18 pesos a $2 por $28 pesos te puedes llevar. La verdad que a mí no me gustan los frijoles refritos embolsados porque siento que tiene como mucho químico. Pero pues ahora sí que cada quien y también las necesidades. Por acá está este aceite Nutrioli que es de un litro con un precio de $47.50, está a $2 por $85 pesos. Y este otro Nutrioli que es de 700 mililitros con una tapadera especial que no se te tira. Este también está en promoción de $45 pesos, te puedes llevar a $2 por $75 pesos. También el aceite sabrosano está en oferta y este tiene una cantidad de $850 mililitros y de $41.50 está a $37.50. Otro aceite que está en oferta es el Gran Tradición de $850 mililitros. También tiene el costo de $38 pesos, pero ahorita te puedes llevar a $2 por $59. Los purés de tomate de la marca Herdes también está en oferta. Este es de 500 gramos y de $16.50 te lo puedes llevar a $13.50. También de la marca Del Fuerte, esta sí es de un kilo, está también en oferta. De $29.50 te lo llevas a tan solo $25 pesos. Por acá las sopas ya casi instantáneas donde nada más le pones el agua de la marca Nord están en promoción de $22.50. Te puedes llevar a $2 por $38 pesos. Creo que son de 110 gramos y pues hay una gran variedad, fideo, estrellita, codito. Por acá estas sopas de la marca La Moderna están en promoción. Este tipo de sopas pues son para los más peques de la casa porque son de letras, de animalitos y hasta de dinosaurios. Si ustedes saben que ellos se fascinan con eso, su costo normal es de $12 pesos y ahorita te puedes llevar a $3 por $26. También hay de fideo, de codito, de estrellita, de munición, de semillita de melón y está en el mismo precio. $3 por $26 pesos. También la sopa de la marca La Gemina está en promoción. Esta tiene un costo normal de $10 pesos pero ahorita te puedes llevar a $2 por $18. También puedes encontrar variedad al elegir. Creo que también el espagueti estaba en descuento. Y por aquí estos atunes de la marca Tuni son ensaladas ya preparadas. Tienen un costo de $21.50 pero te puedes llevar a $2 por $37. También el atún de la marca Dolores. Este es el atún normal de $22.50. Te puedes llevar a $3 por $54 pesos. Esta catsup que es del monte y que es casi de un kilo son $900 y algo de gramos. De $41 está a $33 pesos. También está en oferta lo que son los chiles de la marca San Marcos. Estos son chiles jalapeños. Y de $15.50 están a $13.50. También de la misma marca pero estos son chiles en rajas. Son chiles jalapeños. Tiene un gramaje de $380 y de $27 está a $22.50. Las salsas de la marca Tajín y de la marca Yaya están en promoción. La de Yaya de $25 está a $20 pesos. Y la marca Tajín de $30.50 está tan solo $25 pesos. Bueno, es también chamoy. Y por acá están estos servituallas que son de la marca Elite. Que te puedes llevar a $2 por $38 pesos y son de 180 hojas. Es hoja multicorte. Por acá el pétalo de 18 rollos está a $99 pesos. Se me hizo bastante económico. Así que si a ti te gusta esta marca pues aprovecha porque te digo que son $18 por $99 pesos. Estas toallas para manos de la marca Regio están de $41 pesos a $35 pesos. El alimento para mascota húmedo que viene en sobre. Este también está en oferta. Lo puedes encontrar a $6 por $44. O sea que cada sobre te viene saliendo más o menos en $7 pesos. Otra cosa que está en oferta es este papel de la marca Regio. Trae 24 rollos. Aquí dice que son XL y que tiene un costo de $99 pesos. Oigan, está súper bien porque trae 24 rollos y a mí me gusta mucho la marca Regio. También están estas pastillas que es para el inodoro. Están a $2 por $50. Precio normal es de $30 pesos. Este Ariel que sirve para 33 lavadas. Ha de traer como unos 3 kilos y medio aproximadamente. Está en oferta. Su precio normal es de $170 pesos. Pero ahorita te puedes llevar a $2 por $250. También de la marca AC. Con un gramaje de 3 kilos 600 y algo. Tiene un costo de $150 pesos. Pero ahorita te puedes llevar a $2 por $200 pesos. La marca Salvo que es el jabón para traste. Este muy famoso. De 1.2 litros. Ahorita también está en promoción. De $77. Te puedes llevar a $2 por $105. También lo que son estos aromatizantes de esta marca. Que no conozco pero que olía bastante rico. Su precio normal es de $48 pesos. Pero ahorita te puedes llevar a $2 por $80. Hay variedad en olores. Por acá también te puedes llevar este aromatizante de la marca Airwick. Son dos aromatizantes. Su precio normal es de $170. Pero ahorita te los puedes llevar los dos por $139 pesos. O sea que sí está económico. También lo que es el Pinor. Que es el de 2 litros. El original. Este tiene un costo normal de $55. Pero ahorita te los puedes llevar a $2 por $83. Y este limpiador multiusos de la marca Ahorrera. Su precio normal es de $30 pesos. Es de 2 litros. Y ahorita te puedes llevar a $2 por $40. El de lavanda a mí me encanta. Y también había uno que otro champú en oferta. Por ejemplo. Este que estamos viendo de la marca Cedal. Que es toda la variedad de Cedal. Está a $2 por $90. Uno solo a $75. Y por acá de la marca Palmolive Optims. También uno solo te puedes llevar a $102 pesos. Y ahorita la promoción es que te puedes llevar a $2 por $105. Contiene 680 mililitros. Y también en toda la variedad. Está en esa promoción. De la marca Capri. Su precio normal es de $57 pesos. Contiene 750 mililitros. Y ahorita te puedes llevar a $2 por $70. También la marca de manzanilla gris y de champú. Está en promoción. Son de $400 mililitros. Uno solo te lo llevas a $75. O $2 por $145. También la marca Pantene. Que contiene queratina. Este contiene 510 mililitros. Y de $125 pesos. Precio individual te puedes llevar a $2 por $150 pesos. La verdad que se ve bastante bien. También de la marca Dove. Está en promoción. Te puedes llevar este. Que tiene un costo de $53 a $2 por $80 pesos. Estos sprites corporales. Que huelen delicioso. Están en promoción. Te puedes llevar a $2 por $125 y uno solo están a $90 pesos. Por acá también todos los desodorantes para hombre están en promoción. Normalmente te salen entre $71 y $85 pesos. Y ahorita te los puedes llevar a $2 por $90. Por aquí nada más es cuestión de que veas que la etiqueta coincida con lo que es el desodorante. Para que te lo puedas llevar. Y también los que son los desodorantes para damas están en promoción. En su mayoría tienen un costo de $2 por $90. Pero hay uno que otro, por ejemplo, que son clinicals. Esos están un poquito más costosos. Normalmente tienen un costo de $90 pesos, $92, $97. Y ahorita te los puedes llevar a $2 por $135. Pero pues eso sí que hay una gran variedad en los desodorantes. Por aquí este jabón de palmolive. Su precio normal es de $66 pesos. Pero ahorita te puedes llevar dos paquetes por $95 pesos. Y hay una gran variedad en olores. Esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Pero sobre todo que te haya servido. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Ya sabes, si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a darle like, comentar y compartir. Te mando muchas bendiciones, besos, abrazos y apapachos. Y por supuesto que nos vemos en otro videíto más. Gracias.